Bienvenidos, comienza el postre, el momento más dulce de las noticias, donde hablaremos de cultura, arte, entretenimiento y gastronomía. Y hoy comenzaremos con un tema muy especial, un festival de cine que se realiza en nuestra ciudad, pero que tiene que ver con deportes de aventura. Sean todos bienvenidos a disfrutar y degustar nuestro postre. Llega la cuarta edición del Festival Nacional de Cine de Deportes de Aventura. El Festival de Cine de Deportes de Aventura, como su nombre lo dice, es un festival de cine donde se presentan cortometrajes relacionados con deportes de aventura. Es importante mencionar que son los deportes no motorizados. Todas las personas que tengan una historia por contar pueden inscribirse al Festival Reto, no importa si son profesionales o amateos. La participación es gratuita, les invito a todos los que tengan una historia que contar relacionada con algo del mundo de la aventura a participar en el festival. Como les digo, las bases del concurso bien completas están en la página Reto Cine Aventura. Y adicionalmente nos pueden seguir principalmente por nuestra página de Facebook, que es Indigo Creando Aventura. ¡Gracias!